El candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador Enrique Alfaro evadió los señalamientos que realizó el diputado Raúl Vargas en su contra por beneficiar a su padre y hermano como notarios al escriturar casas de fraccionamientos en Tlajomulco. Tampoco explicó el endeudamiento por la unidad administrativa de este municipio. Ha escriturado casas desde entonces en Tlajomulco, tiene una de las notarías más importantes de todo Jalisco y seguirá trabajando antes o después de que yo pase por Tlajomulco. Nunca hemos traficado influencias, mi padre tiene una trayectoria que avala quién es. El PPS fue uno de los ejercicios ejemplares que hicimos en la administración, compitiendo por premios internacionales y ellos los echándonos allá a la araca. Está bien, ¿qué más digo? ¡Gracias! ¡Gracias!